Empresarios y población capitalina en general reporta un incremento al impuesto sobre bienes inmuebles que cada año se paga a la Alcaldía de Managua, lo que debió ser anunciado en sus páginas oficiales en cumplimiento con el artículo 3 de la Ley del Régimen Presupuestario Municipal, Ley 376. Se está violando el principio de publicidad en cuanto a la nueva tabla de ese valor catastral. Es decir, la Alcaldía no puede enviar a cobrar un aumento en este impuesto si no ha presentado la tabla de nuevos costos o de nuevos valores catastrales. Por lo menos en los dos últimos años que he estado como representante, como concejal en el Consejo, la Alcaldesa y esta Administración no han presentado una nueva tabla. Por ende, debe ser un cobro de abuso, un cobro donde no se le ha presentado al ciudadano la nueva tabla y por ende eso es lo que estamos criticando. Lo que pudo haber ocurrido es que la Alcaldía ahora cobra más porque aumentó el valor de las propiedades, lo cual es actualizado por el Instituto de Estudios Territoriales INETER, por facultad que le otorga la Ley 509, Ley General de Catastro Nacional. La Municipalidad señala que los dueños de propiedades deben pagar el 1% del precio del metro cuadrado y esto se mantiene. Sin embargo, al incrementar el valor de la propiedad, los nicaragüenses deben pagar más el impuesto. Sobrevienen sin muebles. Y no hay aplicación de la ley en cuanto a los tres años que da la ley para protegerte. Para que haya aumento en el porcentaje, tiene que cambiar o tiene que modificarse el plan de arbitrio. Entonces, en este sentido, la Alcaldía toma como discurso que no ha hecho aumento porque siempre se le cobra el 1% sobre el valor catastral. La pregunta es, ¿quién impone el valor catastral? Entonces, aquí ya viene la dependencia de Catastro Municipal, que por criterios técnicos está haciendo revalorización a las propiedades en función de la plusvalía. La Alcaldía de Managua pretende recaudar este 2020 al menos 3.363 millones de Córdobas en impuestos, lo que representa un 10% más de lo recogido en el 2019, por lo que este aumento podría ir encaminado a cumplir con esta meta. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.